No siento esto muy tarde, comprendí, sí, sí Con tu vida, todo soy tu perdi Con tu vida, todo soy tu perdi El juego es así, y yo voy a jugar ahorita, ¿verdad? Allá en el rancho grande, allá donde viví. Entonces, comienzan cantando. Ahí en la primera estrofa, luego se canta el señor que... Se cae el señor que canta y ustedes siguen tocando.